Patricia Ocampo acaba de dar a luz, tiene 27 años y es asesora comercial. Era algo que hacía mucha falta, que se nos extendiera la licencia, ya que estar con el bebé la primera etapa, que son los seis meses por lo menos, es bastante importante. Pero, ¿por qué es tan importante y fundamental la leche materna en el desarrollo de los niños? Aporta así también todas las inmunoglobulinas, proteínas que le aportan al desarrollo del sistema inmunológico y los anticuerpos que le evitan las enfermedades a los menores y del desarrollo neuropsicológico de los niños. Por decir mi bebé, él toma leche cada dos horas, entonces, y eso va a ser así más o menos en estos dos primeros meses, luego tomará ya menos. Disponer de tiempo con sus hijos hará que las colaboradoras trabajen con más entusiasmo. Empezar a trabajar desde los dos meses o desde los tres meses es complicado porque uno no está como con la concentración total, está 100% en el trabajo, sino en su bebé, en cómo le dejo mi leche, en cómo estar a mi bebé, en cuántas horas le dedico. Otras maternas están felices con el decreto nacional. Es chévere, porque uno le dedica más tiempo al bebé, está más pendiente a ellos. Cuando uno está trabajando, pues ya no le puede dar seno porque el trabajo, el estrés. Pues me parece chévere porque uno los puede cuidar más, puede estar más pendiente de ellos. Gracias.